Ahora si, con sentimiento, cuerpo caliente Cementerio, cementerio, devuélveme a mi madre Cementerio, cementerio, devuélveme a mi madre Abre pronto esas rejas, señor sepulturero Abre pronto que quiero rezarle a mi madre Y ponerle esas flores de blancas azucenas Y coronas hermosas que adornarán su altar Y ponerle esas flores de blancas azucenas Y coronas hermosas que adornarán su altar Te me fuiste al cielo mamita Pero siempre, siempre te voy a recordar Cementerio, cementerio, devuélveme a mi madre Cementerio, cementerio, devuélveme a mi madre Abre pronto esas rejas, señor sepulturero Abre pronto que quiero rezarle a mi madre Y ponerle esas flores de blancas azucenas Y coronas hermosas que adornarán su altar Y ponerle esas flores de blancas azucenas Y coronas hermosas que adornarán su altar Y ponerle esas flores de blancas azucenas Y coronas hermosas que adornarán su altar Y ponerle esas flores de blancas azucenas Y coronas hermosas que adornarán su altar ¡Cantar!